Uno de los productos que fabricamos en Ecosur es el Holter, que es un equipo que se utiliza en la mayoría de las instituciones del país para el diagnóstico de enfermedades cardíacas. Con el apoyo del INTI, logramos mejorar el diseño de uno de nuestros productos, disminuyendo el consumo de energía, agregando la detección de espigas de marca paso, conectividad Bluetooth y soporte de memorias de mayor tamaño. Con este proyecto logramos un Holter sobresaliente que se está exportando a nueve países de Latinoamérica y próximamente a México. Actualmente estamos trabajando en un proyecto con el INTI vinculado a Internet de las Cosas, que nos permitirá posicionarnos a la vanguardia del mercado regional. Gracias por ver el video.